Cambiamos de tema y fíjese que el organismo ejecutivo tendrá que erogar 4 millones de quetzales con el objetivo de garantizar la seguridad en el traslado de los fertilizantes al interior del país. Estamos en este momento en el proceso de contratación ya a nivel de todos los municipios, en todos los departamentos del país, de los extensionistas que se estarán ubicando y que darán un trabajo de seguimiento y que la integración también de las juntas locales por la transparencia a nivel de todo el país, a efecto de que en la primera semana de mayo se inicie la distribución y en la última semana de abril los fertilizantes estén en bodegas en las diferentes regiones del país. Tienen la capacidad y ofrecen los servicios de verificación de calidad, pero sí se hizo ya las recepciones para la seguridad.